Vamos a hacer el más guapo, el más guapo de todos, el joven JD, que es un guapo, dije 1300 veces que es guapo, pero es que no hay señor más guapo que yo no tan debio, es la verdad, nariz toda deformita, todo precioso, a ver vengo a recomendar ampliamente, un montón de cosas, fuera de Korn, vamos a hablar de Korn hoy, vamos a hablar de lo que hizo en el 2000, sí fue en el 2000, un poquito después del Isis, que se arrebentó ahí un discazo, no, el soundtrack de Queen of the Downs, qué pedo, no, o sea, sí, sí, compacto, esto me lo regalaron hace unos años, una chulada, no, así, es una maravilla, tiene ahí buenas colaboraciones, la letra de las canciones, maravillosa, nueva composición, en general es una chulada, una chulada, no, y que tiene invitadazos, ahí bien interesantes, no, como a Sam Rivers, en el bajo, y como tuve ahí algunos problemillas con él, con los derechos y demás, y yo entendí, a Sam Rivers andaba trabajando como con Korn y era como, pues se complicó de repente un poco la cosa, por lo mismo es que no está el disco en Spotify y nada de eso, pues tuve que encontrar ahí sustitutos para que cantaran sus rolitas, no, quedó maravilloso, no, porque tiene ahí a David Dreamer, no, de Disturbed, el chato de Orgy, Merlin Manson, Wayne Static, Chester Bennington, entonces se consiguió una bandita que más o menos le champorreaba como a el tipo de música y quedó maravilloso, y por ahí hay una versión cantada por él que la verdad es que eso la he visto en YouTube, no sé si exista esa versión como en disco convencional, así como en compacto, pero, pero existen las versiones cantadas por él y que después volvió a grabar en sus especiales de Alone I Play, no, y eso, entonces, creo que por ahí se pueden encontrar, pero está en YouTube, a ver si tienen como curiosidad, si no mami, yo solo escucho System con Chester Bennington y Pedo, ah pues también le encantó JD, y muy bien por cierto, porque pues al final es el que la compuso, entonces obviamente va a sonar mejor, ah sí, hoy no voy a usar negro, jeje, por cierto, vamos a ver si, eh, vamos a aventarnos todas las luces y sombras en rojo, porque la fotografía está en rojo, entonces vamos a ver si, nos funciona este pedo, y ojita se mueve, hoy, hoy puse diferente la cámara, espero que se vea mejor, jeje, y si no, voy a enojar mucho porque, la verdad es que, estoy tratando de hacer como nuevos enfoques y demás, entonces, danía mucha pena y mucho enojo que con específicamente esto, esta, este video, perdón, este video, jeje, jeje, no funcione, a mí me va a hacer sentir muy mal, bueno, X, tampoco es el fin del mundo, no, ay que hermoso es este señor, no puede ser, tan guapo, jeje, jeje, Mariana dice que tengo mal gusto, para decir que un hombre es guapo, pero yo creo que, Shard de Motvein, es muy precioso, o Phil Anselmo, según yo, son gente guapa, según ella no, como no, jeje, pero, como, que me estás diciendo, pero bueno, jeje, jeje, va a caer bien, va a caer bien, está ya, pi, 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 ah, sí, 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 yo estaba hablando de este wey, a ver, jeje, Entonces, que buen disco, y la película, pues, si la quieren ligar como a entrevista con el vampiro, pues no, no tienen ni el mismo, no es la misma producción, no hay actores famosos, no son los mismos actores, no es el mismo actor del Stultz, por lo menos. No hay una producción mega carísima, pero en general no podríamos ligarla directamente con la película, la de que sale Tom Cruise y Brad Pitt, no, o sea, porque, pues, no, que sí es una continuación, no, pero es más como de la, por la parte, este, literaria, no, es el segundo libro, y la historia, digamos que sí va ligada un poquito, realmente modificada, como para que funcionara en los 2000, no, y que, bueno, estaba muy de moda esto de New Metal, y que parte de la dirección para Jonathan Davis, pues, fue como, fanservice, ¿no? O sea, realmente no, no es la gran película, porque no tiene ni el presupuesto, ni los actores, ¿no? Ni, bueno, y en el libro no está tan basada en el libro como no hubiera querido o esperado, porque pues está un poco, ¿no? O sea, se quedaron un poquito ahí a media, o sea, pero está buena, o sea, está sabrosona, ¿no? No es una mala película, o sea, yo sí la disfruté y sí me gusta, pero creo que sí me dejó llevar un poquito como, como fan, ¿no? O sea, también, no, no voy a decirles allá, la fincha película, buenísima, no, no, es cierto, no, porque pues no, cualquier crítico de cine me va a decir esto, pero si bien, yo me pende, o sea, yo me dejó llevar por, 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 por esto, ¿no? O sea, por el soundtrack, porque le tengo cariño a la película, y porque específicamente ese soundtrack, pues es importante para mí, ¿no? O sea, es un contexto en mi vida, interesante. Nos relega los más bonitos que he recibido en mi vida, entonces, claramente, ¿no? Hay, hay algo más, que, que es solo un buen disco, o solo una buena película, y yo me dejo llevar mucho por los sentimientos, soy muy sentimental, pero bueno, enigo, la verdad es que, fuera de eso, sí es un buen disco, ojalá, sí, el soundtrack es una chulada, y, ay, sí, ya sé por qué grabó su voz, a ver, ahogante en el pedo, ya, todo se ve con la claridad del cristal, eh, recordando la película, en la película se escuchan, se escucha la voz de Jonathan Davis, que es, eh, en las partes en las que canta este güey, eh, es la voz de Jonathan Davis en las canciones, no, no la voz de, de los que salen en el soundtrack, ahí está, ya, ja, entonces, sí las grabó, para la película, ahora realmente las grabó como para, para las escenas de la película, y el soundtrack, pues, ya fue cantado por estos otros güeyes, ¿no?, me parece tristísimo, debería existir un, un disco en el que venga cantado por este güey, pero, no sé si existe, tal vez existe, y yo no sé, tal vez existió, y después ya dejaron de producirlo, porque eso pasa, ¿no?, ojalá pasa con muuuuuchas discos, que eran como fáciles, entre comillas, de conseguir, en cierto momento de la vida, y llega un punto en el que, como, o ya no existe la banda, o ya no están los integrantes, pues, dejan de producirse, ¿no?, como los de Antrax, con el vocal de Stein, cuando estuvo ahí, con ellos, pues, no están en Spotify o así, igual, con este pedo, ¿no?, ojalá, no sabes en qué momento, va a dejar de producirse, creo que dejó de producirse más bien, entonces, ya nos la perfinamos, y es conseguirlo con alguien, literalmente lo tenga, o sea, por ejemplo, a mí me está costando mucho trabajo conseguir ahorita el archetype de Pure Factory, ¿no?, el Transgression, y son mis discos favoritos de esas güeyes, pero cuando, estaban en el mercado, así como, los veías en el Mix Up, o en, Discolandia, y en Toruquita, la bella, pues, yo no tenía la solvencia económica, para comprarme esos compactos, porque eran caros, yo no creo que comprar algo de Pure Factory era carísimo, a la fecha yo creo era ser caro, pero nada, el solo Funny Machine Up, a mí me lo vi en 150, que su primer es el primer disco, su ópera prima, y ya está baratita la ópera prima, realmente es un disco que consigues fácil, ¿no?, pero hay otros 400 que digo, ¡cabrón!, ¿qué chingos que trae? ¿no vienen firmado? ¿qué pedo, gente? ¿qué pedo, gente?, pero bueno, ya sabemos que el señor Dino es, el amo y señor de la avaricia, entonces, obviamente los va a dejar caer caros, pero bueno, punto es que, difícil conseguir esa versión, si no imposible, si muy difícil, porque pues no se produjo, yo nunca, jamás lo vi así, cantado por este güey, o sea, el disco como tal, nunca lo vi, el otro sí, de hecho es el que tengo, maravilloso, o sea, no me estoy quejando, al contrario, estoy aquí viniendo a contarles, lo importante es que es ese disco para mí, y después de eso, se aventó el alumni play, que no, o sea, se aventó, o sea, yo considero como, ese alumni play, como el real unplugged de Korn, ¿no? porque trae rulitas de Korn, o sea, se aventó ahí, dos, tres, se aventó Kik de P.A., ahí con Funky, ¿no? que es una canción que nunca se ha tocado con Korn, a pesar de que eso así es de Korn, ¿no? y que fue para el soundtrack de Spawn, ¿no? y que, bueno, una canción, que amerita realmente que, que la canten, que la toquen en vivo estos cabrones, pero no lo han hecho, ¿no? y este güey decidió meterla en su set list, set list, set list, de, de su, disco en vivo, ¿no? acústico, y quedó preciosa, porque la hicieron una parte en funk, y, no mames, escuché la un día así, Kik de P.A., eso es una, maravilla, en serio, y también fue, una volada de cráneo, eso fue en 2008, 2007, un pedo así, maravilloso, compacto, así neta, no, no, no tiene madre, y, ay, perdón, estoy concentrando con estas líneas finas, que estoy armando, que luego, luego se me van, pues pendejos, tienes el pincel, la verdad, jajaja, perdón, este, jajaja, así, si, una chulada, ese pinche disco, así, es una, maravilla, en el momento que puedan, denle chance, es más, mientras están así, cocinando, haciendo tarillita, dibujando, pónganlo, si, son de pinches nalgas, está muy bueno, neta, el emplot, es una basura, quien le gusta el emplot, es porque no le gusta a Korn, en realidad, entonces, una pinche basura, y yo soy fancy, así, y, y esa madre, es algo que no puedo defender, pero blind, estuvo interesante, no buena, estuvo interesante, les quedó, les quedó interesante, peguen fuera, es una pichuasura, yo soy guacala, a mí, no me pongan esa madre, me encabrono, jejeje, y que fue como la ruptura total, de Korn, en realidad, también, ah, ya, sin Silveria, y sin Head, entonces, que después se resolvió, con, con, bocio, en la batería, que, traer ese señor, pues es otra cosa, no, o sea, Frank Zappa, Nine Inch Nails, Perfect Circus, o sea, güey, no pudiste conseguir, otro cabrón, más chingón, pero bueno, eso fue después, no, o sea, el emplot, es una pinche basura, y, si un día llegó a conocer, a su güey, se va a decir, güey, que pedazo, con tu emplot, es horrible, güey, mucho asqueroso, estuvo más chido, el de los Tigres del Norte, ese entonces, no, la neta, con sac de la rocha, o sea, no, 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 ok, ok, bueno, a ver, sus invitados estuvieron bien, o sea, y me leyó, pues, X, ahora sí, me dio igual esa canción, de Freak and Alish, no, o sea, me cago que eliminaron, el boom, night, no, no, fue como, güey, el lo chido, de Freak and Alish, no, o sea, un buen pedo, todos esperan, que hagas eso, y lo eliminaste, para que esta muchacha, se pusiera y haga sus, y está bien, o sea, no, pasa nada, no, o sea, tenía que el lo cierre, de alguna forma, la invitada, pero, le hubieras dado otra cosa, no, se hubieran metado Toadless, o sea, ya había hecho el cover, esta muchacha, pero bueno, por algún motivo, dijeron, Freak and Alish, bah, hay güey, que me pasó, chinga tu madre, no, le arruiné la nariz, ahí está ya, recuperamos la nariz, bueno, más o menos, ya que de ahí, me pinche mancha horrible, que tan negro esta madre, me llora chingada, bueno, limpien sus aguas, mis pinceles estaban limpios, mi agua estaba sucia, de mi modo, este, jeje, si, si, el pinche plato, está bien horrible, a mi, no me lo pongan, sin duda, si, wey, te traje, pinche discazo, impones el amplado, te pego, wey, así, una mami, cállate, chingadera, jeje, este, está horrible, ojalá, neta, no, no lo escuchen, guacalo, ojalá, si quieren escucharlo, haganlo, no, no, me parece una bofetada, a los fans, así como, miren, vamos a arruinarlo todo, y lo hicieron, lo hicieron con estilo, pero lo hicieron, porque la estética es maravillosa, ¿no?, tener ahí a los animalitos músicos, se ve bellísimo, es una cosa guapísima, ¿no?, bonita, pero si, en general está horrible, son todos, ¿no?, así, nadie puede defenderlo, en serio, así, también sus otros invitados, fueron bellísimos, ¿no?, de verdad, de Q-Ray, cuando, Make Me Bad, que hermoso, y después salió, su, último compacto, solista, que es buenísimo, de principio a fin, es una maravilla, Welcome By, Underneath My Skin, todas las basic needs, todo, todo está muy bien hecho, todo está muy bello, ¿no?, y por ahí una canción de Korn, que iba a ser parte de este disco, que se llama, mmm, ya chingada, Take Me, también maravillosa, yo creo que hubiera quedado mejor, con el ritmo, y la estética, y lo conceptual, de su disco, solista, que con Korn, pero igual, no, ya funcionó, entonces, ahí, denle una revisadita, lo que ha hecho este güey, está, está bien bonito, y no tiene nada que ver con Korn, que es lo más, lindo de todo, que se desprende muy bien, de la banda principal, para hacer cositas, bellas, e interesantes, me atoro como la abelina la espera, peace,